Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, contrapartidos políticos, candidatos y periodistas independientes. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de mayo una reforma electoral que no atendía las demandas de la oposición y la sociedad civil, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. En las últimas dos semanas las autoridades han disuelto dos partidos políticos y además han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial. Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección. Pedimos a las autoridades que enmienden la ley electoral y que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información, expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos aspectos esenciales si se quieren celebrar unas elecciones libres y creíbles. Gracias. Gracias. Gracias.